¡Hey! Muy buenas estupas, aquí está Comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Mobile y el día de hoy os vengo a traer un vídeo del nuevo modo de juego que, bueno, creo que no se ha salido hoy mismo o hace unos días, ¿vale? Porque como he estado con la rank, que es la ruleta, que es no sé qué, no me he enterado y, bueno, han metido el ataque de los no muertos, que es infectado. Creo que lo metieron ayer o antes de ayer, cuando estoy grabando yo esto, por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis un vídeo de tres mapitas diferentes. El objetivo, por supuesto, es sacar la nuclear, como siempre, a por la nuclear infectado, ¿no? Ya probamos el modo con la versión de prueba y tenía muchos fallos, pero he de decir que los han corregido prácticamente todos y el modo de juego ahora está muy, muy bien. Hay especialista y un montón de cosas, con lo cual espero que os mole. He jugado con diferentes armas, para que veáis un poquito, y en diferentes mapas. Así que nada, gente, espero que os guste. Bip, bip, bip. De aquí. ¿Ve a cómo corre? Toma lagazo. Creo que lleva arma. No nació aquí, ¿no? Además suelta como una peste, ¿no? Una kill más, me acaban de matar a uno. Sí lleva arma, sí. Una kill más y tengo un carroñero. Se les ve mucho, ¿no? Le han cambiado eso. Buah, este arma es increíble. Eh, ¿van a salir todo el rato ahí? Qué pinta, ¿no? Eh... Bueno. Han mejorado el modo de juego, ¿no? El HUD y todo. Estaba claro que iban a estar esperando ahí. Voy a ponerme esto. La barricada es buena para tirarse la cara para flasearles, ¿sabéis? Siguen naciendo allí. A ver, me puede dar con el hacha, ¿eh? Perfectamente. Tengo que dejar que se acerque un poco, porque... Si no... Cuidado. Que no me de, ¿sabes? Voy a dejar que se acerquen un poco. Quiero sacarme la nuclear, a ver si podemos. Tú, 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 tú. Está muy bien, ¿eh? La chebra, tío. Está muy correcta. Pero ya os digo que mañana le digamos un vídeo de pública más ranked. Además, yo tengo este modelo que, bueno... El de ranked también está chulo, ¿sabéis? Es azul. De rareza. No es épico, pero coño. Me acuerdo que me gasté su dinero en la ruleta y siempre la ruleta hay que rentabilizarla, ¿no? De algún modo. No sé si poner ya una barricada. Aquí. Buen lagazo. Vale. La barricada hace un flash, como sabéis. Entonces la voy a poner aquí para ya quedarme como un cerdo aquí, ¿sabéis? Tenemos ya al especialista, por así decirlo. Voy a meter una mina ya. Creo que se me recargan con el tiempo, ¿puede ser? No. Seguramente con el carroñero a lo mejor sí. Es que depende del juego. En el mobile igual no se me recargan las cosas. Voy a disparar con la pistola para que vean el punto. Uy... Muy cerca, ¿eh? La mina. Vale. Ahí me venía uno, lo sé. Si me vienen varios, como están haciendo aquí, en plan... Este mapa tampoco es el mejor del mundo, también os lo digo, ¿eh? Se me ha ido la barricada. Este mapa tampoco es el mejor del mundo. Voy bien de balas, ¿no? No hace falta que me arriesgue a pillar. Vale. Como me vengan varios organizados, está jodida la cosa. Creo que son 20 para nuclear, ¿no? Cuidado, que ese casi me da. Me ha hecho bien el cabrón, ¿eh? Este no lo he visto. Voy a hacer que no lo he visto, pero sí. Lo he visto. Está hecho ahí. Vale. Si me viene uno a la cara, le puedo tirar la barricada para que no me acuchique y flashearlo, ¿sabéis? Long shot. En principio debería poder sacarme la nuque. Enemy contact. ¿Dónde? Ahí, ¿no? Está muy lejos. Eh... Hombre, tengo la chebrada, ¿sabéis? Le puedo meter un ráfagote en la espalda y reventarlo. Parece que no quieren venir a por mí. Ahí viene. Estoy sin balas ahora. Asunto peliagudo, cuanto menos. Ahí está la nuque. Uy, ese tomahawk. Pues no me puedo mover mientras hago esto. Turip. Turip. Ahí está. Pues nuclear en la primera partida. Ese no es un mapa fácil para sacarte la nuclear. Hombre, te puedes camperar arriba, ¿no? Y ganas, ¿no? ¿Con eso ganas? O sea, si te sacas la nuclear, ganas. Puede ser, ¿eh? Puede que hayan puesto como condición que si consigues la nuclear, ganas la partida. Voy a buscar otra, ¿vale? A ver si conseguimos otro mapa diferente. Voy a cambiarme de arma, por cambiar un poquito. Y, no sé, el modo está bien. Lo han mejorado un poquito. Se ven mejor los infectados, no sé. Me gusta como lo han dejado, respecto a como estaba antes. Y tenemos Tunisia. Uf, este mapa puede estar muy jodido. Me he puesto la AK-117 por cambiar un poquito de arma, como os digo. Hay bastantes humanos en la partida, por lo visto. Así que esperemos que no me toque a mí. O sea, yo, a ver, no me importa jugar de infectado, ¿eh? Si me toca una. Pero yo quiero jugar a mata-mata. Vamos a ir con la AK. Que tenéis vídeo de ayer de esta en el... De competi. Muy chula. Ya que me he dejado los dineros, como os digo, pues sacarla en más vídeos también, ¿no? Eh... Bueno, tengo también la clase de la MSMC. Lo que pasa es que la MSMC contra... Bueno, contra infectados para irles a rus en plan aporreos a tope. A ver, en infectados siempre es mejor guardar la distancia y ya está, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal. Vamos, amigo. ¿Qué tal? Yo voy a dejar las minas por ahí. A ver quién es el afortunado. No sé cuál es la mejor posición para aguantar en este mapa, si os digo la verdad. O sea, quizás aquí. A ver... A mí no me ha tocado. Han matado a uno. Con la M4. Enemy contact. Arriba. Este arma mata muy rápido. ¿Detrás? No. Tengo la mina, ¿eh? Este arma me gusta mucho. Es muy buena. Y cuando vayamos matando se va a ir cambiando el camuflaje y todo eso. Aquí tengo un compa. Pero esta zona me gusta menos porque es más... Bueno, aquí arriba... Cuidado, ¿eh? Hostia, es buena posición para campear. Sí, sí, ¿eh? Este es un humano. Este no es un bot, ¿vale? ¿Y aquí? O sea, ¿te puedes subir ahí arriba? Que no he podido saltar. Quiero probar porque... Realmente no es mala. Él me puede... Bueno, eso es un tío seguro. Él me puede realmente... Sí, puede subir. ¿Vale? Por aquí pueden subir también o no pueden subir por aquí. Hombre, aquí no estoy mal, ¿eh? Tampoco es una... No es una posición que me desagrade, la verdad. No me desagrada esta posición. Tengo que pillar balas. Eso sí, este tío se ha quedado aquí campeando. Voy a pillar la munición. Ahí vienen. Se me ha colado uno, lo sé. Aparte del que dispara a huella. ¡Hop! Está aquí. Vale. Hmm. Ahí arriba he visto un tío. ¿Se puede subir ahí? Es que este en vano lo sé muy bien, ¿eh? Tengo mina otra vez, señor. Voy a ponerla para allá. Vamos a aguantar por aquí, chavales. Sin problema. Tengo el pasillo y la espalda. ¿No vienen aquí? A ver, esta posición es un poco guarra, ¿eh? Él está un poco cerdo. No ayuda a disparar. Pero bueno. Han matado a otro. Este tío me lo llevo yo. ¿Dónde está? ¿Lo ha matado a mi compañero? Tiene que haberlo matado. ¿Y si me quedo aquí? Que hay muchos ángulos para cubrir. Ya tengo otra mina. Se van recargando con el tiempo las minas. Si es lo de restock. Pues sí. Antes no me he fijado, pero sí que se van recargando, sí. ¿Cuántos infectados son? Hay un señor que está matando mucho por ahí con la chevra. Han nació aquí. Voy rusa a buscarles. Hombre, este mapa es un poco lioso. Se me quedan en una esquina campeana y no los veo. Pero si les puseo aquí, les corto el respawn. Y nacen en otro sitio. A ver, quiero ver diferentes posiciones del mapa. Por cambiar un poco de aires. O sea, está con una torreta aquí atrás el tío este. ¿Y cómo se saca las torretas? Bueno, aquí no pasa nadie, ¿sabes? O sea, flipas. Otro por detrás, escucho. Por aquí. Me ha matado la torreta. Flipas, ¿eh? La campeada aquí con las torretas y eso. Ya os digo, o sea, estos son humanos, no son bots. Vale. Han roto la torreta. La mina no me salta a algunos infectados. Pero a otros sí. Oye, acá te has igual de estoy más contento. Ahí va. Toma, trajo mi la mina. Toma. Ojo, nuclear del compañero. Pues se acaba la partida, ¿no? Se acabó la partida, chavales. Mientras yo sacar una nuclear ahora... Toma, doble con la mina. Vale. Nuclear de un compañero. Pues perfecto, ganamos la... En cuanto cae la nuclear se gana la partida, parece. Chavales, para la última se me ha ocurrido una maldad. El sniper. Con la media táctica. Puede ser muy buena idea. Ojo, que he visto antes también que estaba alguno por ahí escuchar el sniper. De ahí voy con silenciador. Pero puede estar muy bien incluso para ir a por ellos. Porque como ha matado un tiro, si le pego en el sitio correcto, ¿sabéis? Y si no puedo spamear. O sea, esto es un sniper semiautomático. O sea, si no lo mato con un tiro, le hago pum, 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 pum. Y además hago robalas, que es lo importante. A ver quién es el infectado. Tú no podéis... Vale, yo tampoco. ¿Lo han matado? Pero ha matado a uno, ¿no? Sí, son dos. Se ha cargado a uno. Este mapa igualmente... Yo creo que la mejor zona es la de allá. Aquí se pelean. ¿Se han matado? No sé. Hay gente aquí en el muro. Ahí está. Justo me ha tumbado el tío, ¿sabes? Porque hay un señor que me dispara todo el rato. Bueno, hay un señor que está disparando a todo el mundo. Y haciendo cosas. Nazis. Me lo han quitado. Creo que hay un tío por aquí dentro. Que es un mapa un poquito complicado, ¿eh? Fíjate, te pones a campear con el sniper y te haces la nuclear seguro, ¿sabes? En un sitio bueno. Este mapa tampoco es que sea un mapa muy bueno para infectado. Hombre, aquí atrás tengo vía libre. Me pongo una mina aquí. Toma, ya se han comido la mina que he dejado por ahí antes. Te pones una mina ahí y ya está. Incluso me puedo subir aquí. Sin que se cuile nadie dentro. Y me quedo aquí. Enemy contact. ¿Me han nacido aquí? Tiene pinta, ¿no? Ahí está. Vale. Me he sacado máquina de muerte. ¡Eh! Usted. Último sobreviviente. Vale. Pues movímoslo todo lo atrás que pueda, ¿sabes? Y todo el que vea, cebollón. Y cuando tenga mina, la pongo a la derecha. Que es el lado que más me pueden fastidiar. Recargo. O sea, lo que me jode es que todos se pongan de acuerdo y vengan todos a la vez. Pero realmente, no tengo mina todavía, ¿no? Me mata el de atrás, ¿sabes? Vale, recargo. El tomahawk también me puede joder bastante si me dan alguno de lejos. Vale, hay que recargar ya. Vete ya, hombre. Vale, rebote, lol. Me ha matado. No puedo tirar la nuclear, eh. Me van a matar. O sea, la he sacado, pero no la puedo tirar. Porque me van a matar antes de que yo la pueda tirar. Me da mucho miedo la skin de Kruger, tío. Toma. Ahora, ahora, ahora. No, he sacado la mina sin querer. Soy retrasado. Toma. Toma. Está chetado el sniper para esto, eh. Me voy a caer aquí media hora, chavales. Ojo. Eh, ¿por qué hitmarker a ese? Si le das la cabeza. Me va a quedar sin balas, eh. Mando de rebote, lol. ¿Pístola? Estoy muerto ya, eh. Ya estoy muerto. No me da tiempo de ir a nuclear igualmente. Porque te quedas media hora con el portátil ahí. Pero bueno, la hemos sacado. Que es lo importante. Oye, pues no es mal experimento el sniper. Con buena puntería. Así que es verdad que algún hitmarker falso me ha dado. Porque les he pegado aquí. Y ahí no debes ir a hitmarker. Pero por lo demás está correcto el temario. Luego me he quedado sin balas. Igual renta más en el sniper ponerte cargador rápido. Para recargar las balas muy rápido. Y... Porque el cargador amplio está bien. Puedo meter muchos tiros seguidos. Pero bueno. Igualmente ha estado bien la prueba. Esta ha sido muy entretenida. Porque ha sido muy rápida y muy frenética. Hemos sacado la nuclear súper rápido. Así que nada, chavales. Me gusta. Favoritos. Que viese para más gente. Nos vemos. Adiós.